El Colegio de Médicos de Ceuta ha enviado este miércoles una carta al Ministerio de Sanidad para solicitar con urgencia una cantidad significativamente mayor de dosis de las vacunas contra el COVID-19 para nuestra ciudad. En el documento, el presidente del colegio ha aprovechado también para felicitar a la nueva ministra Carolina Darias por su reciente nombramiento y ha explicado la particular situación sanitaria de Ceuta. Este organismo local ya demandó a mediados de enero el envío de una cantidad de vacunas superior y sobre todo constante para poder realizar la segunda fase de vacunación de los pacientes a los que se les administró la primera dosis y empezar el procedimiento con nuevos pacientes de los grupos de mayor riesgo. El Colegio de Médicos asegura que en estos momentos en los que la población de Ceuta está siendo azotada por el virus debe tenerse más en cuenta que nunca las especiales características de esta ciudad.